Música Ah, dale pues Ya, hombre, ya, ya Con eso, hombre ¿Qué quieres? ¿Qué traes ahora? Ay, Cipriano, ha de haber dejado el micrófono Cipriano, Dios mío El micrófono, Chavero, por favor ¿En serio? Oye, voy a tener que hacer Voy a hacer hombre a Cipriano El día de hoy Estoy listo, señor Te voy a hacer hombre hoy Yo soy hombre No, ¿qué vas a hacer? Eres un niño imberbe Es lo que eres ¿Cómo estás, Cipriano? Parado, gracias a Dios No me digas en serio Te estoy diciendo de salud, ¿no? De situación Fíjate que fui con el doctor Sí A pedir azúcar porque mamá quería un café ¿Y por qué pediste? ¿Por qué fuiste al doctor a pedir azúcar? Es que es mi vecino Y que te... Ah, 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 ah Por ahí hubieras empezado, papacito de mi vida Tengo un vecino que es doctor Y fui a pedir azúcar porque mi mamá quería un café Tú también Qué coincidencia Sí, porque estaba al lado de tu mamá ¡Ja, ja, ja!